¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, damos inicio a las semifinales y es que amigos, la liguilla del clausura 2023 lo tiene todo para convertirse en una de las más recordadas de la historia. Así es amigos, en esta ocasión tenemos dos clásicos con los cuatro mejores equipos y bueno, el día de hoy cracks, tendremos el clásico nacional donde el equipo de las chivas recibe al equipo de la América en cancha del estadio Akron. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este juevesito y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Así es cracks, por un lado tenemos al equipo de las chivas, el Guadalajara, las chivas han venido de menos a más y ahora han fortalecido su confianza en sus últimos compromisos. Así es amigos, las chivas llegan bastante bien, pero enfrente tienen al equipo de la América que llega bastante motivado después de vencer al Atlético de San Luis. Así es amigos, el Guadalajara viene de derrotar el equipo de Atlas en los cuartos de final después de vencerlos 1 a 1 en el marcador global, al final las chivas terminaron por avanzar por mejor posición en la tabla. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de la América, el América, los dirigidos por el tan Ortiz, vienen de enfrentarse al Atlético de San Luis, vaya que la sufrieron en el partido de vuelta, ya que al final terminaron por empatar 3 a 3, pero amigos, gracias a un gol en los últimos minutos por parte de la América, al final terminaron por vencerlos 4 goles a 3. Y bueno cracks, el partido de semifinales entre el equipo de las chivas y el América, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de tu DN, también por la señal de tu DN por el canal 5, también lo podrán ver por el canal de Azteca 7, y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más cregar nos vemos por un próximo video.